Oye siempre, Estreota del Éxito están con nosotros. Vamos a iniciar de esta manera, mira que hermoso se inicia. Ahora baile, mira. Así se hace de esta manera, mira. Pero con pampas. Venga el sabor, 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 venga el En la mitad del mundo del Ecuador Con mucho amor Dice cuando salgo María Para representar como se llama mejor organización Aquí estamos sangre solidaria Es Moki Lobo Esa peñita, peñita, peñita Anita Gordés Para concebimos Rafita Mario Solidero Mario Ortiz paraónico latino Hasta Chicago Para la coqueta y la amiga Maggie Pura sangre solidaria, mira Vamos a oírla Dicen que soy muy ego Y dicen que soy muy griego porque Es un placer ser solidario Por la pasión como siempre El traidor Guzmán Doble G Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca Corjito Ruba de corazón Ese veneno Simba Junior Bati Alejandro Ese famoso chiquillo Para el Salvador El muñeco Herrera Ese cayó casi lo han buscado Olivares Hoy con nosotros, mira Por la maldita pobreza En mi corazón ¡Hala el sabor, mira! La, 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 la ¡Hala el Ecuador! ¡Hala el Ecuador! ¡Gran familia mexicana! Andamos a todos, como siempre controlamos ¡En cuencha están reinando Cholotes del Rocks! ¡Diablo Grisela Seca! ¡Ese es Chuchipitú con Gasper Borris! ¡Fuardo Picasso Pequeño Cruzito! ¡A batallón que tierno es Fidel José Lito! ¡Vani Junior! ¡Van especial Pachoque Chino! ¡Ese es lo que yo se la ragán! ¡Esta noche para el inglés es Chiquilí Chiquito Sol! ¡Ese cartel chavito! ¡De colote blanco! ¡Facundo bebé! ¡Ese es lo que está en Pintachón! ¡De la familia mexicana! ¡Toda la banda Cholos! ¡Venga pa' los Cholos! ¡Venga pa' los Cholos! ¡Venga pa' los Cholos! ¡San! 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 ¡Y nada más! ¡Mira qué hermosa rola! Estamos iniciando con la cual estamos iniciando Así que bonito que la gente esté disfrutando de este programa ¡Súper de la casa! ¡Gracias!